Estamos aquí en el World Water Week en Estocolmo, con Leila, por favor, ¿puedes mostrar tu etiqueta? Así, más alto, aquí, ahí, ahí, claro, y cuéntanos, ¿con qué trabajas? Trabajo con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es el órgano ambiental dentro del sistema de la integración centroamericana. Esa es como decir la mini Unión Europea dentro de los ocho países allá en Centroamérica. Y para mí es un gusto venir aquí a la Semana Mundial del Agua para intercambiar conocimientos, para conocer las experiencias, para ver qué se puede hacer realmente en el tema de agua, que para nosotros es vital en nuestras regiones, porque precisamente tenemos un gran problema con el agua actualmente, y esa es la parte que nosotros queremos hoy día. ¿Y cuál es el problema que tienen con el agua? Tenemos mucha precipitación durante siete u ocho meses al año, y mucha escasez durante el resto del año. Entonces no hay esa visión estratégica para ver cómo aprovechar el agua en su momento, para después tener así ya almacenamiento para los cultivos, para la misma agua potable, para todos los usos que nosotros podamos realmente utilizar. ¿Están haciendo proyectos actualmente? Sí, 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 realmente tenemos mucho con los gobiernos, ¿verdad? En tanto hay una estrategia centroamericana de gestión integrada de recursos hídricos, donde queremos trabajar con todos los actores a nivel regional, para que tengan ya una responsabilidad en el tema del agua, con la sociedad civil, con el sector académico, en fin, con todos los gobiernos. Nosotros directamente trabajamos con los ministerios de ambiente, y esa es la parte que nosotros queremos darle valor, ¿verdad?, para darle esa responsabilidad a cada uno de los sectores. ¿Están haciendo proyectos de implementación de alguna tecnología? Sí hay proyectos, ¿verdad?, que tienen que ver con manejo eficiente del recurso, precisamente con planificación del recurso, pero estamos todavía lejos, pues, todavía estamos queriendo mostrar realmente el concepto, ¿verdad?, de poder decir que es una gestión integrada, ¿verdad?, no solo con un uso específico, sino que con toda la variabilidad que realmente se tiene que incluir, ¿verdad?, cuando se habla de gestión integrada. Bueno, suena a harto trabajo, muchas gracias por contarnos, y espero que... Gracias a ti, mi amable. Gracias.